Si esta es la cena de la caridad que para nosotros constituye un gesto lindo de la cuaresma en este tiempo espiritual que estamos viviendo, ya pronto a la Semana Santa. Es un gesto que se distribuye por las parroquias, cada parroquia vende una tarjeta simbólica y los que quieren vienen y comparten esta cena muy sencilla, un plato de arroz, un poco de pan y un poco de agua. Estuvimos visitando la sede de Caritas en calle Rosario del Tala, hará más o menos dos semanas, padre Javier le contamos, y nos decían desde allí que estaban en venta, había mil entradas, pero que aquí había capacidad para muchas menos, es decir, que mucha gente compra la entrada, pero la dona o simplemente como gesto solidario. Claro, porque eso es lo que tiene una práctica, es que mucha gente que no puede venir, igualmente compra la tarjeta y una práctica linda en algunas parroquias es que hay gente que no puede venir y la compra con la finalidad de que sea donada a algún hermano más necesitado para que venga a compartir también con nosotros la comida. Sí, este es un signo para suscitar en todos nosotros la caridad. Llegamos a la Semana Santa donde se manifiesta increíblemente el amor de Dios y el amor de Dios tiene que tener su correlato con el amor al hermano. Entonces es un signo para darnos cuenta que nosotros que por gracia de Dios tenemos más cosas, podemos comer, que hay mucha gente que no puede comer. Entonces privándonos un poquito, nos sensibilizamos a esa necesidad de los demás y colaboramos para que otros por lo menos en estos días puedan comer un poco mejor. ¿Para haber una velada artística, también musical, como para acompañar este plato de comida tan humilde como es el plato de arroz? Así es, siempre lo hacemos algo musical, principalmente porque es una fiesta. No es que nos ponemos tristes porque ayunamos, nos ponemos contentos de poder hacer un pequeño signo, insisto, es un pequeño signo en favor del hermano.